Tenso cara a cara entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Tras su aplastante derrota en las primarias celebradas en Nuevo Hamster, la exsecretaria de Estado ha subido el tono contra su rival en la carrera demócrata a la Casa Blanca. Con la mirada puesta en las primarias de Nevada, donde el voto inmigrante será clave, el tema de la política migratoria ha ocupado gran parte del debate. Los afroamericanos enfrentan a la discriminación en el mercado laboral, la educación, la vivienda y en el sistema de justicia penal. Familias de inmigrantes trabajadores viven en el miedo y deben salir de las sombras para que ellos y sus hijos tengan un futuro mejor, declaraba Clinton, quien según las encuestas goza de mayor popularidad entre negros y latinos. Barack Obama también ha estado presente en el debate. Clinton ha reprochado a Sanders sus críticas al presidente y este ha defendido su derecho a estar en desacuerdo. Sanders también ha respondido a las críticas a su programa de sanidad gratuita universal. He luchado toda mi vida para asegurar que la salud sea un derecho para todas las personas, no se va a desmantelar todo. En mi opinión, la salud es un derecho de todas las personas, no un privilegio, y lucharé para que así sea. Según el sondeo más reciente, Clinton supera con un 64% a Sanders, que solo tiene el 27%, pero la reciente derrota de la ex senadora por Nueva York ha tensado la carrera demócrata a la Casa Blanca.